Uh, pinta saco los juegos de Play 2 A ver, antes que nada, gente, saluden a YouTube porque esto va a ir a YouTube Acá con los pibes yo voy a mostrar los juegos de Play 2 que tengo Y vamos a categorizarlos Arranquemos por de lo mejor que tiene la Play Gente, miren lo que tenemos acá, miren lo que tenemos acá El Budokai Tenkaichi 3, el mejor juego de Play 2 con respecto a anime y peleas ¿Ok? Muchos personajes, muy god, muy nostálgico, muy mítico Siendo para objetivos el mejor juego de Dragon Ball que hay hasta la fecha Bueno Esto ¿Hale jugó esto? Porque la verdad no me acuerdo cuál de todos los juegos de Naruto es, boludo Supongamos que estaba bueno Acá es donde más de uno de ustedes me va a funar Creo que soy de esas dos personas que tienen el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 Lo que parecía un Lost Media yo lo tengo acá en mi casa Y tengo que decirles que a criterio personal me gustaba ¿Quién fue el puto que me frició? Me gustaba más el Budokai Tenkaichi 2 que el 3 La competencia antigua de Call of Duty Medalla de Honor El asalto europeo Medal of Honor Este estaba muy piola, boludo Me encantaba el tema de cómo había misiones secundarias en medio de las misiones para conseguir medallitas, boludo Estaba muy piola, boludo Este también Era muy god, boludo El conflicto de Vietnam, boludo Este de Vietnam estaba re bueno Era como manejar tu pelotón Me acuerdo que era re pendejo, no entendía nada, boludo Pero estaba muy piola, boludo La verdad Era bastante bueno Star Wars The Video Game Este fue el primer juego que me lo pasé completamente en un solo día, boludo Mortal Kombat Armagedón, amigo Muchos lo critican Para mí era un juegazo, boludo Tenía el modo carreras, el modo Mario Kart en Armagedón Era muy god Gente, los media Pía contra espía, ¿sabes? El videojuego Un love media Total, boludo Inchequeable este juego Star Wars 2 El 2 Transcurre las otras películas Cuando en realidad tendría que haber sido al revés Primero tendría que haber sacado capítulo 4, 5 y 6 Y después 1, 2 y 3 Pero LucasArts y Lego hicieron los que se les cantó el orto, boludo Gente Estamos ahora mismo Frente al mejor juego Que pudo haber parido la Playstation 2, gente El GTA San Andreas Iba a 22 Iba a 22 FPS Tenía un filtro naranja que a veces no te dejaba ver Lo jugaba en la tele de mi abuela Que el brillo era inexistente No veía una chota Pero cómo disfruté ese juego, boludo Cómo disfruté Qué juegazo, man Qué juegazo El Mahon 2 me lo regaló el Horacio Por mi cumpleaños No lo jugué porque se banda Que no desempolvo la... Uh, casi borro todo Que no desempolvo la Play, boludo Nunca pude pasarme las misiones Era horrible Fogió jugando Pero acá está GTA 3 El primer GTA en 3D, boludo God De los mejores mundos abiertos que tuvo la Play 2 El Padrino El juego del Padrino el que lo jugó Sabe de lo que hablo El tema de la residencia Subir tu nivel Haciendo misiones Ser más poderoso En cuanto al tema de la familia Llegar a ser el don de la familia Conquistabas todo Eras el don de Nueva York Básicamente eras el más poronga de la ciudad Y otro Que también es muy bueno Muy, muy bueno El Scarface, boludo Esto básicamente No trata sobre la película No trata sobre una precuela Es un what if O sea, qué hubiera pasado Si al final de Scarface No hubiera pasado lo que pasó ¿Ok? Si al final de Scarface No hubiera pasado lo que pasó Cuenta la historia De cómo continuaría Estaba muy God, boludo Luego están los juegos Que el Horacio compró Y me dijo Tomá, te lo regalo Este para mí es el mejor Call of Duty Que sacaron para Play 2, boludo Call of Duty 3 Call of Duty 3 es el mejor Call of Duty Que sacaron para Play 2, boludo Pese a quien le pese Gente Winnie Pooh, eh Los estuches de discos Los estuches de discos ¿Quién no tenía de estos? Me acuerdo cuando mi vieja me dijo Enzo, no te... No más te conseguí estuche de discos De Winnie Pooh Y me dio esos dos, boludo Dios mío, boludo Esos tiempos, boludo En el que tenías tantos juegos Uh, Lego Indiana Jones Ese también era muy God Del Lego Indiana Jones, boludo Me encantaba mucho El Lego Indiana Jones El Batman Lego También el Batman Lego También, boludo El Star Wars Battlefront 2, boludo El mejor juego que pudo haber habido De Star Wars, amigo ¿Qué? Juegazo, boludo ¿Qué más se puede jugar a pantalla partida? Dios mío Head for Speed Undercover También El Black, amigo El Black estaba Goal Ew, los God of War Que nomás en Play 2 juega el 1 Porque el 2 no lo tenía Bueno, sí lo tuve Pero se me rompió God of War 1 y 2 Ni siquiera hacía falta nombrarlos Pero eran buenísimos, boludo De God of War 1 y 2 Ew, el Guitar Hero El primer Guitar Hero Estaba muy bueno, boludo Para jugar en Play, boludo De Play 1 Crash of Titans Era buenísimo, boludo Pese a quien le pese Encima de tener cooperativo Uh, los Sims Los Sims 2 De Play 2 Era buenísimo Junto a los Sims 2 Pet Que también me encantaba Hacerme las mascotas Y los Sims 2 Náufragos, amigo Ese era una locura, boludo El tema de la supervivencia El Spartan Total Warrior Otro juegazo, boludo El Spartan Total Warrior Ese era buenísimo Oh, amigo El juego de los jóvenes titanes Era God Me lo pasé Y era buenísimo, boludo El SmackDown vs. Round 2011, boludo Era buenísimo Con ese modo de espera que tenía Papá El Spider-Man 3 De Play 2 Todo el mundo dice que es horrible Es buenísimo El Vice City, boludo No lo jugué tanto en la Play Lo jugué más que nada en la Compu, boludo Nunca me lo pude pasar Pero era buenísimo, boludo Uh, este Spider-Man Friendo Fogo No creo que lo haya jugado Pero era buenísimo también Atrapa 10 espectadores Durante 24 horas Con código profesional Encuéntralo en Gateviewers.pro ¿Qué? Baneado Baneado Nos vimos, brother Salúdenlo, boludo Porque se va baneado Baneado Pero bueno, gente Esos son los juegos que yo tenía de Play 2 Que desde mi punto de vista God Menciones especiales Que actualmente acá no están Bully Que otro juego más gente podríamos nombrar Porque es lo único que me acuerdo Ness for Speed Underground 1 y 2 Amigos, es que todos los Ness for Speed De Play 2 Son buenísimos, boludo Amigos, los juegos de los Simpsons El Hit and Run Y el otro que no me acuerdo el nombre, boludo Esos dos Uno que era como un Crazy Taxi Y el otro mundo abierto Eran God, boludo Eran God Esos dos eran muy buenos, boludo Los Final Fantasy Amigos, nunca toqué un Final Fantasy Ni con un palo Me gustaría empezar algún día alguno Pero te juro Nunca toqué ninguno Los Tony Hawk Uh, amigo Siempre vi gameplay de los juegos de patinetas Y nunca tuve uno, boludo Siempre quise uno, boludo De Tony Hawk Gente Eso ha sido todo por el video de hoy Gente, saluden a YouTube Despídanse Espero que os haya gustado Los mejores juegos de Playstation 2 A mi criterio Y que tengo acá en mi colección Pero bueno Adiós, gente Los quiero mucho Chao 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 Gracias por ver el video.